Vamos a entrevistar a la señora fotógrafa. Señora fotógrafa, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su labor en este municipio de Iquique? Yo siempre he intentado unir parejas. Que esto sea el amor todo el tiempo. Como el que yo vivo, gracias. Un beso a mi amor. ¿Y en qué consiste su trabajo? ¿Cómo le hace para buscar esos enamorados? Así, por ejemplo, uno va por la calle. Ya, ¿ya se dio? Esa es una pareja que acaba de... Vamos a grabar el momento preciso. ¿Y cuánto es el cobro por estas tomas? Es gratis. El amor no se cobra. ¿Y qué opinan sus clientes? Satisfecho al 100%. Vamos a dar una vista panorámica. No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. ¿Aquí? Muy buenos días. Son las 10.24. Desde la mañana y apenas estamos teniendo las camas. No lo vienen? ¡Puta la chucha! La chucha... y a dejar las cosas con una amiga de Jania a ver si esta y despues a a la playita ¿qué quieres? ¿cómo? ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? ahora esta llegando está tapado aquí con tu suéter mira lo que me hicieron hacer ya es nuestra retirada nos vamos bye y vamos ahora en busca de comer unas guatitas guatitas de gato ¿cómo te lo pasaste? muy bien yo también bueno no tanto porque en la mañana quería yo tararear las canciones y no me dejaban ah pero ahorita ya no quisiste cantar no porque ya me había achicopalado todavía habíamos dos personas durmiendo profundamente pero ya era hora de despertar estos cantores de no se si les pasa ahora si despues de una bañadita nos estamos asoleando un poquitín pero ya se quedó ya se quedó ya se quedó una hora ya se quedó ya se quedaron ahí estar otro rato está un poco heladita el agua pero el sol también está muy poquito no no por favor no 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 me gusta que la grabe pero estamos esperando a la señora de las carpas pero no viene dijo que iba a estar por allá allá hasta el fondo la fuimos a buscar y dijo que ya venía para acá no nos terminaba de descargar allá otras carpas y venía ah creo que ya no las ganaron creo que ya no las ganaron ahora si ya tenemos nuestra carpa ahora si nosotros estamos felices y congelos si no solo falta una hielera con bebidas refrescantes y nutritivas ah claro y nutritivas una rica cerveza la señora dijo que iba a pasar pero vendiendo aguas y sodas también pero ahí al final había torneos de fútbol en la playa ahí pero creo que ya se acabaron y maure y yania por ahí van a estar no se encuentro creo que estaba ahí el agua está heladita el agua está heladita se aclimata menos los pies bueno yo los pies los pies son los que tardan más pero también se aclimata ya los pies ya 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 pues ya como ven estamos por irnos ya nos echamos un regaderazo ahí ¿qué? ¿no qué? no me grabes más nada ¿cómo? no me grabes más nada y ahorita ya nos dejamos un regaderazo ahí y ahorita vamos a ir a cambiarnos ¿el agua? ¿de quién es? ¿por aquí o por arriba? por aquí ¡ay! me llena todo esto estamos en nuestro picnic yo a millón unas ricas pompis con jamón y quejo mayoneja que yo no le puse la mía porque no me dije que había mayoneja y una música para ambientar aquí ¡ay! 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 ¡ay!